Hola amigos, bienvenidos a AirBall, yo soy el Dr. Luis Vásquez, ella es la metróloga Ivonne Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a contestar preguntas que hacen todos ustedes aquí en el canal de YouTube, vamos a contestarlas. Iniciamos. Habla Patricia Moon, algún remedio para eliminar la grasa abdominal que me está estorbando mucho. No hay de otra más que simplemente comer más saludable y ejercicio. Que salga a caminar, salga a correr y aprenda a tener la disciplina para hacer ejercicios contra la grasa abdominal, es decir, planchas. Así se llama el ejercicio, que es hacer como lagartijas pero sin flexionar sus hombros y codos para llegar al piso. No, simplemente quedarse así estático con los antebrazos pegados al piso. Esas son las planchas, lo puede ver en internet. O simplemente acostarse boca arriba viéndose al cielo y sin doblar las rodillas, flexionar los muslos para que la pierna se levante. O simplemente la abdominal que todo el mundo conocemos, hágalo. No va a empezar la primera vez a hacer 500 el primer día, no, a lo mejor la primera vez a hacer 20 y ya. Está bien, con algo se empieza. Pero todos los días acostumbres a hacer 20 lagartijas, perdón, abdominales, 20, 20, 20. Y después de un tiempo aumente de a 40, luego a 50, luego a 100, hasta que logre hacer 500 abdominales diarias. Aunque se tarde 3 meses en lograrlo, no importa. Pero que haga 500 diarias y mire que rápido se quita la grasa abdominal. Y dieta vegetariana es muy importante. Miren, mi hermano mayor fue Mr. México Juvenil cuando tenía 21 años. O sea, de todos los participantes en el concurso de Mr. México Juvenil, de 21 años o menos, él fue el mejor hace mucho tiempo. Pero hacía más de mil abdominales diarias. Para que vean la disciplina. Luego, mi otro hermano, el segundo, él también participaba en las competencias del fisiculturismo. Pero no, nomás era por diversión, no lo hacía para ganar el lugar, nomás se lo hacía por relajo. Y también hacía, practicaba de taekwondo. El ejercicio que usted haga le va a servir eventualmente para perder grasa abdominal. No, no hay otra forma. Tiene que hacer ejercicio. No es el que le diga, ay, tómese el jugo de calabaza con... No, no existe eso. No existe eso. No, no es posible ese ejercicio. No hay una fórmula mágica. Todo tiene que ser constancia y disciplina. Marga Pérez. Gracias por compartir tan excelente información. Saludos. Hola, Elías Ojeda Díaz. Muy interesante su programa. Tengo diabetes. Creatinina de 1.4. De 4. Tengo los triglicéridos altos. ¿Qué me recomiendan? Procure... Comence a regular su glucosa. Porque si su glucosa sigue estando elevada, va a seguir dañando sus riñones. Por eso es importante que si puede tomar en ayunas también un jugo de tomates verdes, por lo menos 5 tomatillos o tomates verdes, con el jugo de 2 limones y se le vaya ayudando a controlar su glucosa. Recuerde también cambiar la dieta vegetariana, eliminar todos los alimentos de origen animal y la manera de cocinar sus alimentos. Si acostumbra a guisar o freír los alimentos, puedes eliminarlo, cambiarlo por vapor, plancha o otro medio que no implique que ponga a calentar la grasa. Miren, para regular la diabetes es buenísimo el té de huereque, el jugo de tomate verde con el jugo de 6 limones. La dieta vegetariana cruda es fenomenal. Tenemos aquí centenar de testimonios de diabetes, muchísimos. Y de insuficiencia renal increíble, tenemos también bastantes. Pero depende del enfermo, no tanto de la enfermedad. O sea, hay pacientes que vienen aquí con una función renal de 60, que está muy bien, y se han mejorado a 90, que está de maravilla. Como el que entrevisté en esta sala de un señor, y que duró la entrevista como una hora, estuvo buenísima, no estaba feliz el señor. Bueno, él se atendió a tiempo con nosotros, pero muchos de ustedes nada más nos llaman, ya que tienen la función renal. Uno por ciento, hay gente que ha llamado aquí, dicen, ay, tengo el porcentaje de función renal de uno por ciento. Es muy poco lo que podemos hacer por usted, muy poco. Se esperó, se esperó, se esperó muchísimo. Se tardó en llamarnos. Nos debió haber buscado hace cinco años. ¿Sí? Está como la gente que dicen, ay, el doctor le dice, señor, usted ya se va a morir. Le queda de vida un mes de vida, ¿no? Y el señor ahí es cuando hace el testamento. No, pues ya, ¿para qué? Ya, a lo mejor ni llega el mes, ¿me explico? O sea, el testamento lo tiene que hacer alguien, les digo la verdad, tan pronto como se pueda, en cuanto cumpla los 18 años, hagan su testamento. Porque eso le previene problemas a sus sucesores, hijos, padres, hermanos, al que le toque. Y pueden designar los bienes que tengan de lo que sea, sus zapatos, lo que le guste más, a la persona que usted quiera. Porque imagínese, usted se murió y se quedó con lo que usted tenía, la persona que no quería que se lo quedara. O sea, no, pues díganle a quién, hagan legalmente, ven y con un notario público para que les digan, ¿a quién quieren que les dé qué? Hagan el testamento, es algo muy importante. Aquí en México, en septiembre, los notarios hacen un descuento enorme para hacer el testamento. Vayan en septiembre, ¿qué están esperando? La gente ahorra dinero para la pachanga, la fiesta, fuegos artificiales, alcohol, puras tonterías, para el 15 de septiembre, el 16 de septiembre y festejar la independencia de México. No saben, ¿qué están festejando? Pero ahí se pueden emborrachar, hagan así con una cara de tontos. Mejor ahorran ese dinero para el notario público y compran, pagan su testamento. Y ya, deciden a quién le dejan su mesa, sus zapatos, lo que le dejen. Bueno, es que ese problema de dejar todo para el día siguiente es el error de por qué no nos buscas en el tiempo. Lo mismo es el testamento que ir a consultar con nosotros, es lo mismo. La gente se espera y está al final, ya que están a punto de morir. Ah, ahora sí van al testamento, ¿no? ¿Ya pa' qué? Eso era hace 20 años. Bueno, seguimos con las siguientes preguntas. Angelina Ramírez, una pregunta, yo tengo gastritis, ¿me hará daño si tomo jugo de limón? Ah, vivo en Santa Bárbara, California, pero soy de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. Aquí, cerquita. No, usted puede estar consumiendo el jugo de limón, si gusta combinarlo con mi carbonato, se lo puede tomar en ayunas. Como comentábamos en otros programas, quizás sienta un poquito de molestia en los primeros días, pero eso poco a poco va a ir ayudándola a cicatrizar si tuviera una úlcera gástrica, y si fuera por problema de bacteria, a que el limón actúa como antibiótico, entonces va a ayudar a mejorar también esa infección, esa bacteria, y que se elimine el problema de gastritis. También le recomiendo mucho que los primeros días, si siente molestia con el limón, comience también con licuar una manzana con media papa cruda, eso lo puede tomar en ayunas, y va mejorando los síntomas del ardor por gastritis. Juanita Medel, tengo miomas y un quiste en el ovario, de 43, 43 por 38 milímetros, ya no menstruo. Tengo 55 años, quisiera saber teléfono de León Guanajuato. Hombre, pues ahí está el teléfono aquí de León Guanajuato, para que se atiendan, para que vayan. Y también viene el domicilio de Guadalajara, Jalisco, y también viene el teléfono de aquí, de Guadalajara, para que llamen desde cualquier parte del mundo, llaman y lo atenderemos. Damos con usted por teléfono. Miren, el tema de los quistes de ovario, eso se cura, no hay ningún problema, eso es fácil. Háganos caso. Dieta vegetariana cruda, unos dos, tres meses, muy importante. Las cataplasmas de bar, del abdomen, toda la noche, muy importante. Hay que bañarse con agua fría. El té de ruda, romero, el pasote de sobrillo, orégano. El jugo de toronja con opal, joconostia y sábila. Todo eso le ayuda muchísimo. Una sola cosa no lo va a curar, para nada. Pero al combinar todo, y al llevar un régimen de vida saludable, se empiezan a desintegrar. Eso es algo muy importante. Y ojalá que pueda venir a consulta. Ya se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, amigos. Pero, pues, compartan nuestros videos, comenten lo que les gusta y lo que no les gusta. Pues ya se nos acaba el tiempo. Así que, hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias por ver el vídeo!